Club Cigrado te acompaña para que tu vida se transforme y vivas genial. Laura María Vázquez te acompaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí a punto de cerrar nuestros programas de este mes de mayo. No vamos a cerrar el programa, vamos iniciando, pero pues ya hoy es el cuarto jueves. Y recuerda que en el cuarto jueves nuestra sección se llama Platícame un libro. Y bueno, hoy tengo, como te ponía yo en el flyer, en la invitación, tengo dos grandes invitados que han sido maestros de vida, que han sido maestros, me han formado como facilitadora, como instructora. Aquí mi querido Alfonso Suárez Medrano, que tuve el gusto de conocerlo, pues desde que yo era una pasante de la licenciatura en psicología organizacional. Y pues con él, bien sacrificadamente aprendía mucho en los congresos de capacitación allá en Acapulco. O sea, bien sacrificada, pero sí aprendía, la verdad es que sí aprendía. Y muy interesante, hemos tenido la oportunidad de hacer algunas alianzas de trabajo. Es un experto, ya lo habíamos invitado en otros programas, es un experto en calidad. La vez pasada nos estuvo hablando de las organizaciones, pues que viven sus valores, ¿verdad? Y entonces, pues es bien interesante porque hoy nos va a platicar justamente que yo le había pedido ese tema del liderazgo interno, lo que es un proceso muy interesante porque es hablar de nosotros mismos desde nuestro interior. Y fíjense que las cosas siempre son así, son causalidades, porque también viene hoy un gran invitado, un gran amigo, mi médico de cabecera, ¿verdad?, durante siete, ocho años, que me ha ayudado a tomar conciencia de mis achaques, de mis males, y que es un doctor fuera de lo común, es un médico que haga hecho unos cambios en su vida notables, rotundos. Estaba yo revisando ayer, tuve que salirme de la masterclass porque llegó mi tía a acompañarnos un rato y pues o la oí a ella o oí al doctor, le dije, ya le escribí, doc, me tengo que salir, pero ya, 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 estuve viendo en la mediodía la transmisión otra vez y de verdad que cuando uno lo conoce y vas viendo ese proceso de cambio y entonces yo dije, qué curioso, hablar de liderazgo interno y hablar de esta parte de la salud integral, del bienestar consciente, se unen, ¿por qué? Porque un líder, estoy bien segura que un líder, para que de verdad se diga que es un líder, debe trabajar esa parte. No puedes manejar a los demás, no puedes liderear a los demás, no puedes ser inspiración, como se dice ahora de un líder, si tú no estás trabajando todas estas áreas de tu vida. Y si no las trabajamos, y esto va para los líderes, para los jefes, para los dueños de negocio que nos estén escuchando, para los padres de familia, si tú, y eso se lo quiero dedicar hoy a mi prima Flor, Flor, yo sé que después tú vas a escuchar este programa, si tú no cuidas tu salud, entonces por muy buen médico que seas y que atiendas muy bien a todo mundo en tu consulta, primero tienes que trabajar, y no es egoísmo, es amor propio. Entonces, pues hoy vamos a tener aquí una conversación muy diversa, muy en la parte de liderazgo y ese liderazgo interno, cómo se vive y cómo lo transmitimos. Y luego, así les ponía yo en la invitación, mejor testimonio no podemos tener que el del doctor Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque él nos va a ir platicando ese testimonio de él mismo, cómo es que fue aprendiendo todas estas alternativas, y sobre todo, cómo es que hoy tiene ese gran logro. Y ayer nos preguntaba en la transmisión, y bueno, igual hasta hagas la pregunta al rato, Doc, ¿por qué tú crees que yo entré a hacer todo esto? ¿Por qué tú crees que yo quise escribir un libro? Y a mí me encantó, la gente que te conocemos ayer, dos personas lo dijeron, ¿por qué quieres compartir? Y esa es la parte interesante. Un líder hoy está para formar a otros líderes, y no importa que te superen, no importa. Esa es la señal de que estás siendo un gran líder. Entonces, Poncho, pues vamos a iniciar. Yo les voy a ir preguntando, pero aquí vamos a hacer una mesa de conversación. Una charla. Una charla de amigos, una charla de líderes, ¿por qué no? Porque somos líderes los tres, y el programa pues justamente para eso nació y eso creció. Entonces, pues bienvenidos, Poncho Suárez Medrano, el ingeniero Alfonso Suárez Medrano, el doctor Miguel Ángel Mendoza Morfín, pero para mí son Poncho y doctor Mike. Entonces, bienvenidos al programa. Gracias, Laura María, nuevamente. Un gusto, un placer. Miguel Ángel, nuevamente, un gusto en verte de nuevo. Gracias, igualmente. No recordamos de cuándo, pero seguro en este camino nos conocemos. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Laura María. Ya habíamos platicado alguna vez sobre el liderazgo interno, que a mí se me ocurrió este nombre, decir qué es lo que ocurre internamente. Hay varias definiciones de liderazgo, como ya sabemos, ¿no? Pero decimos una de ellas es una disciplina, una disciplina cuyo producto produce de manera deliberada una influencia. ¿En quién? En un grupo de gente para alcanzar determinados objetivos, obviamente previamente determinados, y de manera conjunta. Pero decimos entonces, el líder es quien tiene ciertas características muy internas, podemos decir, para poder conducir a la gente. Pero si no se conoce a sí mismo, entonces, ¿cómo puede transmitir? Si no sabes quién eres, entonces, ¿qué transmites, no? Claro, claro. Hay quienes, no sé, la naturaleza nos dio la facultad, la divina posibilidad de transmitir, que no todo mundo tiene esas posibilidades, ¿no? Y cuando tenemos ello, oye, ¿para qué tienes lo que tienes? Pues convídalo de una vez, hazlo saber, ¿no? Y entonces, como líder interno, tienes que conocerte a ti mismo. Yo, por ahí me encontré ya hace algunos años, algo que se me ocurrió llamarle La Rueda de la Vida. Estabas tratando de que viéramos una rueda. Imaginen ustedes, vamos a usar la imaginación fuertemente, una rueda de carreta, una rueda de carreta que tiene los rayos, y entonces, con esa rueda, vamos rodando en la vida. Y cada uno de los rayos de esa carreta, es uno de los elementos que nos llevan en la vida. Obviamente, el dinero, que el dinero en sí, ya sabemos que no es importante, sino lo que podemos adquirir con él. Pero también está la parte física, lo que decíamos, doctor, si no cuidas tu físico, entonces, ¿cómo puedes ser tú mismo? La otra parte es el aspecto intelectual, es decir, ¿qué tanto manejas tu intelecto? ¿Cómo andas en tu relación familiar? ¿Cómo ejerces? Yo le llamo la moral, llámenle religión, llámenle creencias, experiencias, la parte social, socialmente, ¿cómo te relacionas con la gente con la que vives, convives, y con la que no tan frecuentemente, ¿verdad, doctor? La otra parte es la cultural, es decir, ¿cómo está la cultura? Alguna vez me encontré una definición de un italiano que decía, cultura es todo lo que se le agrega a la natura, y todo ello nos va creando esa formación cultural, y obviamente la parte laboral. Si en esta rueda de carreta nosotros le damos valor a cada uno de estos elementos, otra vez va la imaginación, ¿no? Imagínense la rueda de carreta, los rayos, y en cada uno de ellos que tenemos estos rayos vemos la parte del dinero, lo físico, lo intelectual, lo familiar, nuevamente, lo moral, lo social, lo cultural, y lo laboral. Si a esta rueda de carreta le ponemos un cero al centro y un cien en cada uno de los extremos, podemos valorarnos, auto evaluarnos, y claro, auto evaluarnos, yo me puedo evaluar muy alto, pero si me engaño a mí mismo, entonces, con quién o contra quién estoy. Imaginemos entonces que tenemos un punto en la parte económica, ahí todavía no la logro, bueno, pues me graduo, y ahí me pongo, no sé, por decir, un cincuenta por ciento, y entonces marco un puntito ahí. En lo físico, ¿cómo ando? Ah, pues a lo mejor un poquito menos porque me he dedicado más a obtener dinero que a cuidar mi propio físico, y luego no me alcanza el dinero para cuidar el físico. En la parte intelectual, a lo mejor ahí me he preocupado un poquito más, y entonces ando con una graduación un poquito más alta, pero por lo general vamos descuidando la parte familiar, nos dedicamos tanto a nosotros mismos o al progreso o al proyecto que tenemos de vida, y entonces a la familia como que la vamos dejando un poquito de lado, pero bueno, nos graduamos ahí, ¿cómo ando? ¿Cómo ando en la parte moral? Otra vez, moral en términos generales, ¿no? En lo social, ¿cómo me relaciono? Ay, yo soy muy sociable, entonces ahí me califico quizá un poquito alto. En la parte cultural, entonces me marco una calificación entre el cero y el cien, y en la parte laboral, y luego unimos estos puntos, otra vez la imaginación, unimos estos puntos y entonces vamos a encontrar ahí una... Que nos una rueda. Una rueda. Una estrella. Nos encontramos con una figura rarísima con la que andamos dando tumbos en la vida, porque este es el punto, si tuviéramos un, vamos a decir, un veinte parejito en cada uno de ellos, ay, pues voy rodando despacito, pero voy rodando, pero con esta figura tan irregular, y de repente me atoro, ¿no? Y de repente se me atora y ¿por qué no lo logro? Pues porque alguno de estos elementos me está fallando. Claro, esta es solamente una charla, nosotros hemos establecido, Laura María, recordaros muy bien, tenemos establecido, y aprovecho el comercial, un curso, del que, si hay la oportunidad, hablaremos de ello más a fondo. Pero ahora viene el elemento interesante, ¿por qué estoy calificándome de esta manera en cada uno de los puntos? ¿Cómo me siento en cada uno de estos elementos? ¿Bien, regular o mal? Yo le llamo el BRM, ¿bien, regular o mal? Y luego viene, le llamo el cha-cha-cha, ¿sí? Por falta de conocimiento, la C, por falta de habilidades, la H, entonces ya nos da la H, o por una actitud, también, y entonces ahí vemos el BRM con cha-cha-cha. Reviso entonces cómo, cómo estoy y los porqués de cada uno de estos elementos, y entonces tengo que trabajar en ellos, ¿qué tengo que hacer para tener un mejor físico? ¿Cómo tengo que alimentarme? ¿Qué tantas veces tengo que ir a ver al médico aprovechando lo más seguido posible? Oye, es que ahora ya me mandaron con el otorrino, no, ahora ya me mandaron la riñón, ahora, más vale. Me estás dando paja, doctora. Más vale que me esté revisando y a determinada edad con más ganas todavía, porque uno no sabe por dónde le va fallando. Claro, por dónde le va fallando. ahí entonces ahora ¿qué vamos a hacer con ello? Cada uno de los seres humanos tenemos una rueda de vida y me relaciono con la rueda de vida del otro o de los otros con quienes estoy participando. Supuestamente tenemos una rueda de vida semejante, pero esto no es cierto. Y si tenemos colaboradores, que no me gusta llamarles subordinados, ¿no? Normalmente es subordinado. Subordinado es que está bajo las órdenes de él. Yo soy el jefe. No, es mi colaborador, somos colaboradores. Pero si la rueda de vida de mi colaborador o mis colaboradores es menor que la mía, una de dos o los estoy cargando o los estoy arrastrando. Entonces, no tengo una relación favorable. Entonces, tengo que buscar la manera de hacer crecer esa rueda de vida de mis colaboradores. ¿Cómo puedo ver la rueda de vida? Otra vez, vámonos a la imaginación. Me encanta usar las láminas, pero ni hablar. No sé si se acuerdan allá en la primaria, a lo mejor en la secundaria, nos enseñaron, a lo mejor no aprendimos, pero nos enseñaron cómo trazar una circunferencia conociendo tres puntos de la periferia de la circunferencia. Entonces, buscamos la mitad entre cada una de ellas, trazamos una perpendicular y se cruzan estas y está el centro y trazamos ahí la circunferencia. Pero estos puntos están marcados por el ayer y el hoy. Entre el ayer y el hoy tenemos la experiencia. Entre el hoy y el mañana tenemos, entonces, lo que van siendo nuestras metas. Y ahí tenemos el trazo de la circunferencia. oye, pero resulta que mi colaborador, vamos a hablar de uno por uno, en particular, tiene una experiencia mucho mejor, no, porque es mucho más joven y entonces entre el ayer y el hoy tiene una menor distancia. Ah, pero entonces le voy a apoyar, le voy a ayudar, nos encanta decir, le voy a capacitar para que establezca sus metas hacia el mañana y entonces tengo una mayor distancia. hago el trazo y entonces puedo llegar a igualar la rueda de vida de aquel individuo, de aquella persona con la mía y entonces tendremos una relación más estrecha. De ahí que entonces por una parte es conocerme y por otra parte conocer a los otros. Tenemos un amigo común, Sergio Emilio Pérez, que le encanta el término otredad, es decir, el otro, los, o los otros con quienes compartimos y entonces podemos descubrirnos a nosotros mismos. Hay una frasita por ahí que me encontré y cuando, cuando me dijiste que, este, pláticame un libro, hay un libro que me encanta y que no sé si ustedes conocen seguramente, El líder que no tenía cargo de Robin Sharma y entonces Recomendado. Sí, totalmente recomendable. Entonces, entre ellos se tiene una cantidad de mensajes interesantísimos, pero entre ellos dice, una vez que te vas conociendo, encuentras un algo que es muy interesante. ¿Qué es ese algo? ¿O quién es? Eres tú mismo. Y entonces te descubres a ti mismo. Sabes quién eres y entonces sabes el potencial que tienes para poder transmitir, para poder conducir, para poder intercambiar. es una palabra para poder convivir, ya sea en el terreno laboral o en el terreno social o en el terreno familiar, es decir, ahora sí, digo, convivir, pues, en la vida, ¿no? O incluso convivir con uno mismo, ¿no? Porque luego con uno mismo tenemos un conflicto y no queremos desaberlo. Y por ahí alguien que dice, oye, ¿tú quién eres? Ah, pues yo soy Alfonso. Bueno, no, ese es tu nombre. Ese nombre que te pusieron, ¿tú quién eres? Ah, caray, ¿quién soy? Ah, este, soy ingeniero. Y me acuerdo de la canción, yo soy un hombre sincero de donde nace la palma. Yo soy un hombre, yo soy un individuo, soy un individuo honesto, soy un individuo honrado, soy un individuo alegre, soy un individuo risueño, soy un individuo sociable y entonces ese sí soy yo. Me puedo llamar Alfonso o me puedo llamar como me hayan puesto de nombre, ¿no? Antiguamente le ponían a uno el nombre del día del santo en que nació. Decía, yo poseeré San Alfonso Ares Medrano porque así se llamaba mi papá, ¿no? Pero en honor a él entonces era el nombre. Y de ahí entonces ya tienes una estructura de quién eres y cómo eres y entonces te autocalificas. Ok. Derivados de ahí. Dame oportunidad de mandar saludos a nuestros a nuestros amigos. Me parece excelente. Roberto, Roberto Montoya. Robert, siempre nos estás acompañando desde allá, desde el centro de negocios satélite. También está Beth Suárez Medrano. Hola, buenas tardes. Es un saludo, fuerte abrazo. Lili Vázquez dice saludos a todos. Hoy, Club Sigrados en Galana con dos excelentes hombres que nos comparten valor y sus experiencias personales de éxito en todas las áreas de su vida. Gracias Alfonso Suárez Medrano, Miguel Ángel Mendoza Morfín. Saludos a todos. Y este, bueno, también Soco, Soco Torres, Soco Torres dice, les mando un fuerte abrazo y tenemos otras personas que nos están viendo y siempre les digo, por favor, mándenos mensaje, díganos, hola, para que sepamos exactamente quiénes están comentados. Háganoslo saber. Háganoslo saber, por favor. Y de esto que ahorita nos ha venido conversando este Poncho, esa parte del liderazgo interno, yo te decía, te está dando carnita, te está dando carnita porque justamente viene esa parte de estas áreas de la rueda de la vida, si yo estoy sano, se ve reflejado en estas áreas de la vida. Claro. Y lo que nos decía del cha-cha-cha, conozco, sé, tengo la habilidad, que si la nutrición, que si la medicina, que si la disciplina, que, pero yo ahí, en ese cha-cha-cha, para mí, para mí como paciente, para mí como, ahora que ya tengo más conciencia de mi salud, la actitud. Y de dónde viene esa actitud en relación a la salud, platícanos. Bueno, de hecho, al estar escuchando a Poncho, recordé alguna vez que también hice un taller relacionado con esto de la rueda de la vida y en el fondo, si bien, creo que no hay una totalidad de áreas como para considerar son sólo estas las áreas a trabajar en una persona, pienso que con los años se van cambiando los significados o se van entendiendo de manera diferente las áreas o se van tal vez creando nuevas áreas de desarrollo humano y entonces cada área nueva implica conocerla, tener la habilidad, ponerla en acción y volvernos expertos en dicha área para poder, bueno, incluso tener resultados y hasta entonces saber si eso que yo inventé o eso que me estoy atreviendo a hacer ahora funciona para mí porque pudiera ser que sean parámetros de otra persona que considera esa persona que es lo más importante en la vida de la humanidad cuando tal vez lo está diciendo desde su punto de vista entonces yo necesito vivir esa experiencia de manera personal para saber si también en mi caso aplica sin embargo hay algunas áreas que podríamos tal vez no evadir como sería el cuidado del cuerpo físico yo les digo que hay para mí son cuatro elementos básicos que considero son los recursos más valiosos desde mi punto de vista y como recursos si los sé administrar bueno los sé generar los sé cuidar los sé administrar los sé invertir entonces podré tener un rendimiento una ganancia o rentabilidad adecuada y sé utilizarlos saber utilizarlos entonces la salud o el cuerpo físico relacionado con salud si bien la organización mundial de la salud dice que salud es igual a el estado de bienestar biopsico social y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia que me costó mucho trabajo entenderlo cuando lo estudié en medicina porque ya aplicándolo yo sé bueno de todo lo que me enseñan a aplicar en medicina realmente nada más me enfoco al cuerpo físico y eso es una parte de la definición total de salud ajá claro y dónde quedaban las otras áreas entonces como médico yo consideraba que estaba siendo incompleto mi trabajo entonces la parte física para mí es muy importante la cuestión de la energía del cuerpo físico en qué estoy invirtiendo mi energía porque eso me va a generar un resultado y si el fruto de esa energía invertida no me funciona no puedo decir que fue perdido porque al final es una ganancia la experiencia sin embargo en qué estoy invirtiendo mi energía el tiempo es un recurso no renovable por lo menos aquí en el planeta tierra fuera del planeta tierra y en otras dimensiones dicen que ni existe el tiempo aquí por lo pronto se acaba entonces en qué estoy invirtiendo mi tiempo porque cada minuto que pasa es un minuto que nos acerca al último día de la existencia entonces en qué lo invierto el otro recurso la mente qué le estoy metiendo a mi mente qué información es la que recibo en mi cerebro la proceso la integro y la incluyo como parte de mi vida diaria porque de eso van a depender los resultados a mediano y largo plazo o sea ya lo que ya tengo instalado pues ya está pero de aquí en adelante qué más voy a integrar en mi sistema de mi computadora qué le voy a agregar qué le estoy agregando o incluso podría decir que qué podría borrar de mi disco duro que definitivamente no me va a funcionar aunque se sabe que esa información no tan fácilmente la podemos borrar pero sí la podemos ir dejando en un archivo el archivo muerto de no volver a revisar en mucho tiempo bueno y obviamente el dinero que es un recurso es un elemento que si lo sabemos generar utilizar administrar invertir nos va a generar también grandes beneficios bueno entonces en cualquiera de estas áreas es muy valioso el en qué actitud voy a estar para dedicarme a trabajar en estas áreas algo que mencionabas y que creo que es muy muy importante es qué me está impulsando para hacer eso yo lo yo lo llamo la energía que me mueve a para mí es la emoción si yo no siento una emoción que me impulse a tomar acción podré tener muchos conocimientos exacto podré tener un cuerpo funcional podré tener tal vez a un equipo de trabajo adecuado y estar en en el momento ideal de la vida según los demás pero si yo emocionalmente no me siento alineado con eso con ese objetivo voy a dejar pasar mucho tiempo o no voy a hacer nada o al contrario voy a tomar acción masiva voy a en ese momento a tomar la decisión para continuar en ese proyecto o hacerlo a un lado entonces depende mucho del factor emocional y es ahí de donde donde parte mucho de lo que quiero compartir en el libro y en todo lo que viene porque considero que la el área de las emociones que no nos enseñan bueno en mi caso que no me enseñaron en casa a manejarlo en la escuela me dieron una idea de cómo hacerlo en la carrera de medicina pues bueno las emociones quedan totalmente aparte solo los psicólogos y los psiquiatras claro y es que nos nos van desmembrando como cosas no como un ser integral exacto y eso es ahí donde la rueda de la vida o la medicina integral o lo que se conoce como las terapias holísticas o integrativas pues van buscando poder abarcar todas estas áreas que como decía en un principio si no son tal vez para todos en mi caso cuando atiendo la consulta lo que voy buscando es de todas esas áreas cuál pudiera ser la que en esa persona está habiendo una alteración o una disfunción le presento el menú al paciente y entonces él dice ah pues yo no sabía que eso existía pero pero creo que ahí tengo un tema a ver vamos a trabajar y ya que vamos entrando dice ah no no era por ahí ya me di cuenta que es esto que realmente no era mi jefe no era mi trabajo era mi papá y mi casa la relación entre papá y mamá y mi casa y no la había visto y ya cuando vamos más a fondo vemos que no es ni el papá ni la mamá ni la casa sino es yo como él como exacto él dentro de ese de ese sistema o ese ecosistema como él está jugando su papel como interpreta lo que está viendo como lo está sintiendo y qué está haciendo con lo que está sintiendo claro entonces bueno para mí considero que la parte de la esa actitud con la cual vamos a tomar las decisiones va a depender mucho de el pensamiento que estoy teniendo ante la circunstancia el evento el recurso la persona qué pienso yo de me va a generar la emoción para tomar la decisión claro depende de eso de qué tengo yo en mi cabeza el programa que tengo la interpretación o la definición o el significado de esa situación exactamente y justamente ahorita en esto que dices me recuerda mucho la parte de aquella primer de las primeras consultas se los voy a decir porque lo que dice el doctor yo llego es que me doy y luego me acuerdo y me vuelve a doler el tobillo porque físicamente yo yo cumplí un logro que nunca nadie le había dicho que fue llegar a la cima de una montaña y yo estaba ahí y yo veía la montaña y sí la verdad le dije soy una chingona y cuando doy el paso porque ni siquiera era bajar la montaña o sea yo di un paso todo me tronó del tobillo y entonces ¿qué? y entonces yo no pensé o sea no me acordaba yo que había pensado me tuvieron que bajar a mi contadora Fabi que hoy es día de los contadores y que ya fue desde la eres una clienta y me ayudó a bajar con otros amigos y cuando voy con el doctor y me dice ¿qué fue lo que pasó? fíjense les voy a decir ¿por qué tiene tanto poder lo que estamos pensando? y le digo es que me pasó esto y que pisé pero una piedra o sea no, no había nada externo o sea yo nada más di el paso ni siquiera se me falció o sea pero me tronó todo y se me hinchó la pierna y bueno y me dijo el doctor una pregunta muy sabia que ahí es cuando tienes que aprender a tomar conciencia de tu salud y me dijo ¿qué pensaste? ¿qué pensaste cuando ibas a dar el paso? y como yo acababa de decirme que era una chingona me acordé de un socio estratégico que me dijo pues tú tú y tu despacho y ta 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 y tú puedes hacer lo que quieres y entonces ahí fue cuando volví a decir te voy a demostrar que sí soy una chingona y entonces el doctor me dijo es ahí es es eso es eso o sea fíjense como un pensamiento como una emoción tiene ese gran poder que te fastidia físicamente la salud claro y estabas mencionando doctor una palabra que usamos mucho la actitud exacto cuando dices oye ¿qué es la actitud? ah pues es la calidad de los actos con qué calidad con qué características realizamos cada uno de los actos que realizamos dices yo ya había llegado a la cima de mi montaña sí pero hay montañas más altas todavía ¿no? y otra y otra ya llegaste a la otra y todavía tienes una por delante y ahí es donde están las metas exacto entonces ahí le adjudican a Albert Einstein le adjudicamos muchas cosas a don Alberto ¿no? que la bicicleta la vida es como andar en bicicleta deja de pedalear y a ver qué te pasa vas para abajo claro yo veo la bicicleta la bicicleta tradicional ahora hay diseños muy extraños ¿no? pero tiene lo que le llamamos un cuadro es un triángulo y curiosamente curiosamente el triángulo es la figura geométrica más fuerte que existe pero ese triángulo está formado por tres elementos muy importantes la experiencia los valores y la formación ahí está el cuadro de mi bicicleta pero ahora la bicicleta ¿qué es lo que la impulsa? la rueda trasera y en la rueda trasera hay una serie de elementos que ya mencionabas doctor no solamente son los que comentamos en la rueda de la vida tienes la salud las habilidades los conocimientos las necesidades la cultura misma las actitudes otra vez las relaciones las creencias estos otros ocho elementos son los que te impulsan y entonces tu bicicleta va caminando con ello y bueno obviamente que la bicicleta tiene una rueda delantera hacia donde te lleva y entonces tienes ahí tus metas el dinero las oportunidades el aprovechar las oportunidades las aptitudes el amor que nos va conduciendo la familia misma que nos ocupamos de ello las estrategias que utilizamos y los intereses con los cuales vamos buscando y tenemos el manubrio y ahí están los objetivos y en los pedales para poder hacer que trabaje la rueda trasera pues no tenemos nada más ni nada menos que la energía y si no tengo esa energía y si no tengo esa salud entonces como voy caminando pedaleale si analizamos cada uno de estos elementos de la rueda trasera otra vez como ando en ellos y me auto evalúo en ellos veo donde están mis fallas entonces comienzo a reforzar cada una de ellas porque imagínense que la rueda trasera de la bicicleta tiene la misma figura que vimos en la rueda de la vida por más que le pedales no lo vas a lograr ni en esto que llaman bicicleta de carreras cambiando las relaciones y entonces vas pedaleando no dejes de pedalear por despacito que vayas yo participé en un grupito allá en Ciudad Universitaria que iba yo a andar en bicicleta los domingos y nos encontramos siempre con gente la gente adulta sobre todo vas en la bicicleta y es muy agradable buenos días buenos días y nos vamos saludando los jóvenes como que ya no y ahí se formó un grupo que le llamamos un grupo de adultos mayores el grupo de los tocayos porque coincidentemente éramos dos Alfonso dos Fernandos dos José Antonio consiguete un tocayo y vente al equipo solicita un Miguel y de repente no solamente en Ciudad Universitaria que tiene unas subiditas muy interesantes sino que subíamos a donde creen a la Jusco yo era el último en llegar todos mis piernitos apenas y daban para allá por más que le cambiaba yo la relación pero de bajada no había quien me viera el polvo entonces los domingos hacíamos este recorrido padrísimo cada quien en su bicicleta y cada quien pedaleando con su propia energía yo de repente salía todos los días y al domingo siguiente oye tocayo se nota que entrenaste durante la semana pues si vengo más preparado y además me eché un un bio cuatro un cuatro deporte dice antes del arranque gol gol en ese programa se puede echar gol para lo de bio entonces otra vez con todos esos elementos muy bien decías doctor no solamente los ocho elementos que mencioné originalmente o de los que hablamos inicialmente para la rueda de la vida sino que nos impulsa que nos dirige y que energía le metemos que tanto me conozco a mí mismo y en la medida en que me conozco entonces ya sé las posibilidades que tengo para proyectar y en esa parte es bien importante ese bienestar consciente que tanto me conozco y ahorita decía esta vez decía lo importante es espérame donde lo puso lo más importante es que tú creas quien eres claro como ves tú crees quien eres porque a veces todo el mundo te dice no es que tú eres así eres así eres así y tú pues sí sí soy así pero me lo creo yo como ingeniero he participado en cuestiones de construcción y alguna vez otro compañero ingeniero me decía la broma es que tú te crees mucho perdóname chaparrito te equivocas yo soy mucho no me creo mucho yo soy mucho y como por la cultura tenemos bueno voy a hablar en general sin embargo me he dado cuenta que depende de la familia aún cuando el ambiente escolar o alrededor de donde vivimos pudiera ser distinto si en la familia me han inculcado que eres mucho vales mucho pero no sólo eso sino basándome en qué porque vales mucho por el apellido que tenemos esa es una forma de valorar vales mucho por el dinero que tenemos vales mucho porque vivimos donde vivimos o vales mucho porque te llamas cuál es la etiqueta que está después del vales mucho y eso es algo que parte de lo que en el libro viene es una historia de cómo ese proceso de le voy a llamar evolución pero no realmente no es una evolución sino un proceso de crecimiento de desarrollo de transformación hacia una versión que ahora se ha puesto también mucho de moda no la sé tu mejor versión la mejor versión de ti bueno según quién pero al final es cómo se va transformando el personaje del libro y de en un principio creer que es algo termina creyendo que es otra cosa que no es la del principio pero más que creer porque al final la creencia tiene que ver con una situación lógica algo que en el pensamiento considero que tengo los elementos para poder decir esto soy me he atrevido a hablar en el libro más allá de lo que yo comento que es más allá de la mente me atreví a hablar de temas que incluso en medicina o bueno que en términos generales en la abogacía en la ingeniería en la medicina tal vez hasta en la psicología no se tocan esas áreas que se consideran son como son intangibles eso no se va a hablar aquí no se comprueba no vamos a hablar de eso porque no lo podemos comprobar donde está el artículo científico que habla del alma por ejemplo y entonces cuando me preguntan pues no lo sé probablemente alguien lo escribió yo todavía no lo tengo en mis manos pero si no lo hay a alguien se le va a ocurrir y a alguien vaya a hacer ese artículo científico que habla del alma pero en el creer quien soy creo que es más y cuando y yo les he dicho mucho cuando ocupo la palabra creer para mí es estoy convencido de algo con elementos y no como mucha gente actualmente ocupa la palabra creo como supongo supongo que no aquí es yo les digo no crees o no crees como en la religión cuando te bueno a mí me acuerdo cuando me enseñaron en el credo y que me lo tuve que aprender y aprender y hasta que no me lo aprendí no pasé el examen del catecismo y que al final cuando fui a mi examen que creo que en ese momento me parece que había sido la comunión que diga la primera comunión y este yo estaba esperando que el sacerdote me dijera dime el credo completo o sea yo estaba esperando que fuera como en la escuela no decir a ver si es cierto lo pasaste tu estrellita no y nada más fue decir amén no y dije no manches tanto tiempo y tantas horas invertidas yo siempre me cuestioné sobre eso y realmente para mí el creer es estoy convencido de algo y en el convencimiento implica que conozco elementos los llevo a la práctica los integro en mi vida lo pruebo lo pruebo lo pruebo y yo así puedo decir si creo en esto o no creo en esto entonces dentro de esa creencia de quien soy yo creo mentalmente hablando creo que soy un ser que habita en un cuerpo humano a este cuerpo mis padres le pusieron una etiqueta Miguel Ángel y ya yo me encargué de darle otras etiquetas como el título de médico acupunturista y ya después médico brujo y muchas otras cosas que me han dicho y que al final me califican como quieran pero a mí me costó mucho trabajo aceptar las etiquetas del mundo el que hoy me haya atrevido hacer este libro fue porque dije ya estoy listo ya me viene valiendo cacahuate lo que digan no me importa porque lo más valioso para mí es lo que yo creo de mí lo que yo pienso y creo de mí y para eso trabajé mis traumas mis complejos mis historias relacionadas con papá con mamá con el entorno cuando viví con bullying un montón un montón de cosas que que cuando dije va hoy si me lanzo lo más importante fue primero haber trabajado en yo creo en mí claro creo en mí cuando me dijeron oye el proyecto está así en un mes el libro listo y el objetivo es hacerlo bestseller te animas va porque considero que ya tenía los elementos listos en mi mente y en el trabajo emocional o sea que ya había dicho va si puedo y cuando yo me sienta que voy para abajo voy a ocupar de los recursos que le he dicho a mis pacientes a ver a ver si está bien date el gusto de sentirte mal pero ya ahora que más podemos hacer entonces yo soy así prefiero vivirlo con congruencia por eso empatamos en aquel momento cuando me presentaron ese proyecto porque la palabra congruencia para mí representa mucho entonces dijo bueno primero lo vivo con congruencia y si ya yo estoy siendo un elemento que aplica lo que dice aunque no tenga los resultados que tal vez los demás quisieran ver porque era lo que yo veía con mi papá que él esperaba el premio más grande del Instituto Politécnico Nacional el premio nacional de no sé qué mi papá quería eso de mí entonces yo me me esforzaba muchísimo pero yo decía pero es que pero era lo que él quería pero yo no lo había visto claro y yo pensaba que yo tenía que creer más en lo que mi papá decía que era lo que me convenía hacer ajá y así vi por muchos años hasta el día que dormía en el suelo y que mi papá me preguntó ¿qué ha pasado con tu vida? ¿cómo es posible que vivas así? dije papá estoy muy a gusto mi espalda está recta una dos me he desapegado de un montón de cosas que no necesitaba tres estoy tranquilo porque no tengo deudas y cuatro me estoy reiniciando y a él entendí que a él le hacía ruido porque cuando él vivió en su infancia y vivió con carencias él pensaba en su creencia de que yo estaba retrocediendo en lugar de ir avanzando cuando es algo muy similar a cuando subimos una montaña o estamos en la bicicleta pero vamos de subida y de repente no le das y te cansas tienes que parar y tal vez te vas a regresar tantito para descansar tomar impulso y retomar el camino porque si no afilar la sierra si porque si no te cansas y si te cansas y tú ganas la máquina te quedas a la mitad y prefieres regresarte entonces bueno al final creo que la creencia está basada en las experiencias vividas y de todas las que ya tengo el registro que tengo evalúo que si me sirve para seguir en mi camino a la meta que yo quiero conseguir yo y sigues estableciendo metas constantemente porque en un principio yo decía voy a ser médico porque ya siendo médico ya ching perdón ya la hice ya la hice y cuando terminé la licenciatura dije no manches no es cierto que mentira no tenía nada o sea es más era un terror a penitas ahí voy era un terror para mí el dar consulta porque eso es que no sé nada todo lo que yo sabía era basándome en libros pero no en consulta no en atender pacientes en la vida real exacto entonces bueno gracias a la experiencia de estos 25 años que también ese fue uno de los motivos por los cuales me atreví a hacer el libro otro motivo era por querer poner ponerme a prueba ¿no? en ese esfuerzo ajá y la pregunta no sé si ya toca ahorita la pregunta o la vas a hacer después ya ya tú ya sí porque ¿por qué creen ustedes que yo me animé a hacer esto del libro? ajá entonces varios me decían pues por querer compartir y por querer compartir pero por llegar a más esa me encantó por llegar a más gente y yo me quedaba yo pensaba ayer irse así porque a cada paciente se avienta dos a tres horas con cada paciente diciéndonos lo mismo entonces yo creo que ya con el libro antes de que venga su consulta lea usted el libro sí algo que yo quería hacer así ya queda más claro lo que nos dice y es algo que yo estoy trabajando y lo estamos maquilando para iniciarlo ya es el proyecto de precisamente con el mismo tiempo invertido en un paciente dos tres horas de consulta que esas mismas horas impacten a más personas a través de un programa educativo o un programa instructivo estar con un curso donde le podemos invertir tal vez no tres horas sino más pero para llegar allá por estrategia de marketing siguiendo a mi mentor empieza por aquí por aquí por aquí y ahí vamos en el caminito pero lo que me motivó realmente a hacer el libro es que cuando yo empecé a escribir uno de los cuatro libros que tengo ahí guardados es que lo comenté con alguien y esa persona me dijo ¿y de qué quieres escribir? si ya todo está escrito y en ese momento yo lo tomé como ah caray ¿de quién viene el comentario? no pues es una persona que tiene estudios es una persona profesionista es una persona pues no sé si ya haya escrito algo pero pero me detuve y me hizo mucho ruido el comentario y lo dejé pasar sin embargo yo seguí escribiendo a escondidas dije algún día algún día y curiosamente el libro que salió no fue de los cuatro que había iniciado este se hizo así en un mes salió pero recordé esas palabras esas preguntas dije lo que pasa es que todavía no está escrita mi historia claro esa historia que hasta ahorita estoy viviendo todavía nadie la está contando y la voy a contar yo y eso me motivó esa fue esa energía que yo sentí dije va porque hay mucha gente no sé cuántos no sé quiénes pero tengo la la convicción de que si cuando llegan a la consulta platico de lo que hablo en el libro y la gente se va muy bien digo entonces va a haber más personas a las que les puede funcionar por lo pronto ya lo hice exacto ahora como dice como dice este mentor hazlo hazlo ya olvídate que sea perfecto no terminado es mejor que perfecto hazlo porque ni tú eres perfecto ni yo lo soy y ya en el camino lo vas puliendo ya le vas haciendo los ajustes por eso les digo si compraron el libro leanlo completito para que me digan si hay errores o cosas que modificarle también por favor doctor que ahorita mencionabas algo interesante es decir cuáles son las metas es decir cuál es tu meta y qué se necesita para establecer metas es decir ah caray cómo que cómo que qué se necesita pues necesito motivos o lo que decimos comúnmente motivación qué necesito necesito expectativas qué espero claro necesito tiempo dedicarle tiempo al alcanzar aquello necesito acciones acciones que se reflejen en ello esta noche yo puedo llegar ponerme de rodillas y con los para sus encruces y pedirlo a mi Dios lo que me dé la gana pero si mañana no realizo acciones tendientes a a realizar aquello ya valió claro y lo otro como como acróstico motivación expectativas tiempo acciones y seriedad oye y eso qué te qué te da eso te da el éxito pero otra vez acróstico qué te da el éxito te da experiencia trascendencia me voy a brincar la x te da imagen te da trascendencia y ahí es lo que estás mencionando ya trascendiste en alguien y te da orgullo si la gente de éxito se le nota es decir es orgulloso y aunque alguien diga oye no es que te crees mucho no no me creo soy oye y con la x qué te da te da xochimilco no o te da jalisintla que ahora está de moda no te da x cosas las que te dé tu regalada gana que tú quieras obtener pero establecelas no puedes empezar a caminar si no das un primer paso claro no puedes darle a la bicicleta si no das un primer pedalazo y un segundo y un tercero y no paras de estar dando pedalazos y de conducir hacia donde vas hacia donde está tu manubrio hacia donde están tus objetivos a que le tiras qué va a suceder oye que decías me da envidia de la buena no con los pacientes oye yo no tengo pacientes si como 20 en cada grupo claro cada grupo de capacitación que apenas son 60 años de dedicarme al asunto entonces qué tanto impacta en ellos tengo casos interesantísimos alguien que se preparó como obrero en el manejo de máquinas herramientas conmigo luego me lo encontré como el gerente general como el gerente de producción de una gran empresa y cuando me entrevisté con él quien es el ingeniero maya ah pues vamos a entrevistarlo hola Inge cómo está todo esto por culpa suya ah pues qué padre está ahí ahí lo vamos logrando y hay varios casos de esos no los conozco todos imagínense cuánta cuánta gente como dicen comúnmente cuánta gente ha pasado por mis manos claro les voy a leer algunos algunos otros saludos Ernesto Jiménez Galloso felicidades amigo eres un gran ser humano qué padre que porque Dios me como qué padre porque Dios me puso en tu camino un abrazo grande Roberto Montoya muy excelente wow excelente información tanto laboral como medicinal y personal bien Robert lee libros Robert yo te recomiendo mucho que lo leas vale mucho vales mucho porque eres un ser humano tu hija sí claro que sí y no puedes avanzar si no crees en ti o sea definitivamente es importante que creamos y bueno Doc qué promoción nos vas a dar para para todos yo les diría todavía fíjense todavía pueden comprar si todavía lo pueden comprar con el precio súper económico porque fue por promoción pero por un detalle que tuve ahí en Amazon me bloquearon la cuenta entonces no pude entrar a los tres días que era el objetivo entrar a la cuenta para cambiarle el precio no pude entrar hasta hoy ya ven entonces ya hoy me liberaron la cuenta y voy a poder entrar para cambiarle el precio entonces todavía pueden conseguir el precio de obviamente es un libro digital ya estamos trabajando para tenerlo en físico por 17 pesos o sea lo van a adquirir y está excelente el precio de verdad y está muy bien el libro o sea de verdad que yo porque ya traigo mucha formación con él pero yo me puse en el en el programa de no sé nada y voy a ver qué me dice este libro y de verdad que empiezas a tomar conciencia de tu salud de hecho era una consulta pendiente porque si es que te empieza a hacer recordar cosas que dices qué onda entonces trabajaría en eso eso es un punto que considerenlo todavía el otro elemento es que ayer hice una presentación de una conferencia relacionada con una le llamo la semana intensiva de autosanación y esta es la introducción a prácticamente a uno de los capítulos de libro y el objetivo es que en esta semana podamos vivir juntos siete días de trabajo interno para empezar un trabajo de autosanación para que conozcan a qué me refiero con autosanación porque muchas personas se quedan con la idea de que no pues es que como si se volvió médico brujo ahora se dedica a hacer pases mágicos y bueno aclaramos varios puntos pero el objetivo es que aprendas a activar los procesos naturales que tu cuerpo tiene la capacidad de autosanarse y de eso se trata ahora este curso más o menos tiene un costo de más de 500 dólares o sea arriba de 10 mil pesos la promoción es para quienes están escuchando este programa y quieran participar en esta semana manden un mensaje ya sea con Lau o ahí en el Facebook quien me esté viendo y les voy a hacer válida la promoción que di ayer en la charla es más les voy a compartir la charla que está en YouTube quien vea esa charla y quien quiera la promoción se las voy a hacer válida ok ya de 10 mil pesos solamente van a pagar 507 pesos por ese curso de 7 días y es una semana del curso ok es una semana de trabajo una hora al día son 7 horas vamos a trabajar pero vamos a ir a la profundidad ok esa es la promoción solo para quienes estén escuchando ahorita en vivo esta esta entrevista a este programa ok y ya luego les hablaré del curso que se viene porque va a ser un curso intenso de 9 semanas pero eso ya hablaremos después ok yo les voy a regalar una bicicleta eso si la figura de la bicicleta que no la no tuvimos la oportunidad de proyectar la vamos a proyectar como 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 en el el flyer este Laura María proyectamos ahí la bicicleta ahí están los elementos de la rueda de impulso de la rueda de dirección para que cada quien haga su propio análisis su propio análisis y por supuesto la rueda de la vida la rueda de la vida se analiza y con eso esperamos que que logren mejores resultados que se conozcan a sí mismos no de hecho déjenme es que ustedes se me adelante bueno sí lo del doc porque era esa parte pero este uno de mis invitados que he estado aquí mi primo Gerardo acaba de en marzo acaba de abrir un centro de estudios para desarrollo de habilidades laborales para las certificaciones y me dijo la otra que lo fui a ver fui a dar una plática y me dijo prima los viernes cuentas con ello entonces estoy maquinando es en atizapar pero estoy maquinando que hagamos una jornada entonces ya los veía yo ahí a los dos ahí platicando padre ya una jornada ya traigo como cuatro este profesionales que oye yo yo me quiero sumar sobre todo esa parte del bienestar porque ahorita todos lo requerimos todos o sea no habemos uno solo de los seres vivos en este país que requeramos esa parte ese acompañamiento ese apoyo ese decir lo que traemos y yo de verdad que lo comparto con todos el que tú lo reconoces lo expresas lo dices te alivia te sana y quiero ahorita decirles mañana y allí es la parte cuando dices este programa ha trascendido ¿por qué? pues porque tuvimos hace algunos meses el año pasado una coach de vida que me ha acompañado mucho Ani Montero a Querétaro y me encantó porque me dijo necesito que me grabes un jingle porque no sé qué mañana estrena su programa con una emisora desde Tijuana pero es mujeres que cuentan su historia y entonces de verdad Ani mañana a las nueve voy a estar promoviendo el desayuno de bio pero voy a estarte escuchando porque ahí es cuando uno se da cuenta que lo que está haciendo uno vale la pena y así me dice eres mi maestra de locución pero si nunca te he dado un curso pero te oigo todos los jueves o veo el video en la tarde noche y te aprendo y entonces cuando dices pues si ha valido la pena entonces yo les agradezco mucho a los dos que estén aquí esta la puerta de este programa está abierta para ustedes cuando quieran venir a más díganme porque ya vamos a empezar la parte de los patrocinios entonces pues ya ya van a venir otros pero siempre le digo a mi amigo no que estén dos invitados un invitado mío y un invitado que patrocine pero este programa es suyo todos los jueves a las cuatro de la tarde y pues vamos a ir vamos a seguir contribuyendo a la vida y a la transformación de los demás y pues ya saben ya vean aquí fueron testigos de cómo iniciamos y ya vean ya se me va a acabar quiere decir que si me está dando resultado el ganó congruencia se lo súper recomiendo quien quiera saber más de esto díganme para que también a través de Obvio 4 podamos ayudar a su vida a su salud muchísimas gracias doc muchísimas gracias aquí está el programa para ustedes muchas gracias gracias mi querida Chelly que también ya está brindando con nosotros con su 4 Deporte adiós que somos uno mismo de este sueño es un destino de este plan duplicación de ritmo en el camino de nuevo es el amor de entrega y sacrificio que grata diversión que unión es lo que digo porque somos una raza esa pandilla mexicana la alegría la tristeza la ignoranza la esperanza este canto es nuestra gente de nuestra inspiración es convertir a Bio4 en una voz mexicano yo soy de sentimiento de corazón lo llevo dentro de mi pasión es lo que tengo la Bio4 no puede callar gracias por estar con nosotros nos vemos la próxima emisión